Que bonitos ojos tienes Debajo de esas docenas Debajo de esas docenas Que bonitos ojos tienes Ellos me quieren mirar Pero si tú no los dejas Pero si tú no los dejas Ni siquiera parpadear Malagueña sale rosa Besar tus labios quisiera Besar tus labios quisiera Malagueña sale rosa Y decirte Niña hermosa Que eres linda y hechicera Que eres linda y hechicera Como el cantor de una rosa Si por pobre me desprecias Yo te concedo razón Yo te concedo razón Si por pobre me desprecias Yo no te ofrezco riquezas Te ofrezco mi corazón Te ofrezco mi corazón A cambio de mi pobreza Malagueña sale rosa Besar tus labios quisiera Besar tus labios quisiera Malagueña sale rosa Y decirte Niña hermosa Que eres linda y hechicera Que eres linda y hechicera Como el cantor de una rosa Mírame como me tienes Por Dios 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 Escalerosa 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 Gracias por ver el video